Escarabajo, significado espiritual. El escarabajo es un insecto que se mueve con su vientre pegado al suelo, y esto hace que esté conectado con la madre tierra, y, por lo tanto, tienen la capacidad de extraer de sus raíces todos los conocimientos relacionados con lo sagrado y mágico de la vida. También nos brinda el mensaje de buscar lo más bello y la estabilidad en las cosas simples que nos rodea, en la naturaleza, como también en las verdades sencillas. Encontrar esa magia de las cosas que son pequeñas. Es un signo de constancia, porque de seguro has visto cómo arrastra esa pelota de tierra y estiércol que supera su tamaño, avanzando por los terrenos más complejos, sin rendirse, mientras su pelota se agranda más y más en cada esfuerzo. Ese avance nos habla de crecimiento, y que el esfuerzo siempre será recompensado. Para la cultura de Asia, el escarabajo representa protección, y esto se debe a su armadura, algo que lo protege de todo aquello que quiera atacarlo. ¿Qué significa el escarabajo según su color? ¿Te has preguntado qué significan los escarabajos de colores? De seguro has visto que no solamente son de color negro, sino que existen distintos tipos, tamaños y colores. Los colores de los escarabajos también nos ofrecen mensajes simbólicos. Escarabajo verde brillante, los escarabajos verdes nos dan el mensaje acerca del chacre del corazón, que es el centro, algo que es ideal para la curación, el amor y la compasión. El escarabajo glorioso, por ejemplo, es uno de los escarabajos verdes voladores más comunes en México y Estados Unidos. Escarabajo azul, nos envía el mensaje del chacre de la garganta que fomenta la expresión creativa, lo cual nos sirve para vocalizar nuestra verdad genuina, esa verdad real que reconoce a la salud inherente y el bienestar permanente del cuerpo y alma en todo momento. Escarabajo volador negro o pardo, nos hablan de la conexión con la madre tierra, la cual hemos mencionado anteriormente. Significado de soñar con escarabajos Si has soñado con escarabajos no debes preocuparte, ya que no es algo negativo, sino todo lo contrario. Este sueño nos brinda el mensaje del progreso, de la sencillez, la estabilidad, invitándonos a conectarnos con nosotros mismos y con la madre tierra. Escarabajo dorado significado espiritual En Egipto podemos notar que hay en abundancia representaciones del escarabajo, a quien también lo denominan Ramén Keper, que significa Ra, el creador del universo. Los egipcios creían que representaba al sol naciente, símbolo de la resurrección, algo que en vida brindaba protección contra todo mal, así sea visible o no, otorgando fuerza y poder a diario. Pero en la muerte, quien lo portaba tomaba la posibilidad de resucitar y así poder alcanzar la vida eterna. El escarabajo era sagrado y divino para los egipcios, siendo el símbolo del dios Gepri, quien representa los cambios constantes de la vida. Ellos consideraban que así como el escarabajo hacía rodar su bola de estiércol, el dios Gepri hacía rodar el sol en el universo, por lo cual creaba ciclos, tiempos astrales y estaciones. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. El amuleto de escarabajo brinda protección tanto para la vida como para el más allá. Si tienes un tótem de escarabajo, entonces posees fuerza y protección contra todo mal. Los egipcios le tenían total confianza como amuleto y era algo muy popular, y lo utilizaban como amuleto para la vitalidad y fortaleza, para la protección de enfermedades y de los peligros, contra conjuros y maldiciones de los enemigos. Era algo muy común regalarlos para la buena suerte o también para que se cumplieran deseos. Escarabajo dorado de la suerte Es hasta el día de hoy que este amuleto es muy popular para la buena suerte, además de usarlo para la protección. Como hemos nombrado anteriormente, el escarabajo como amuleto se usaba para alejar todo mal. Actualmente, en Egipto, las mujeres que desean quedar embarazadas introducen figuras de escarabajos en aceite de palma para luego beberlo, asegurando conseguirlo en un máximo de tres meses. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.